Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, es que no hay un sustituto Yo ¡Suscríbete al canal!